La gobernadora del Valle, Elian Francisca Toro, en el marco de la feria por la transparencia, felicitó a la Fiscalía por los avances que ha mostrado sobre la investigación por defraudación a los recursos del Hospital Universitario del Valle, luego de que se produjera la captura de siete personas presuntamente involucradas con los hechos. Es muy importante que la Fiscalía General de la Nación esté actuando en contra de la corrupción del Hospital Universitario. Ustedes saben que yo misma he denunciado hechos anómalos, sobre todo con la facturación, que no se cobraba por servicios que se habían prestado en el Hospital Universitario y pues por supuesto van a encontrar en mí el apoyo que se necesite para que juntos podamos lograr que se salve el Hospital Universitario. La gobernadora celebró que se desclarezcan todos estos actos irregulares que se han cometido en el HV. Vamos a apoyar con toda la justicia para que logremos salvar el Hospital. La gobernadora del Valle, entre tanto, sigue trabajando en el plan de salvamento del Hospital Universitario en el marco de la Ley 550 para sanear sus finanzas.